Oye David, te la consejo, no te metas Cáigale el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos quereres Cáigale el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos quereres Pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mi me tienen rabia, porque tengo dos mujeres que van Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos A la gustadora Con dos mujeres la vida es dichosa, aunque alguna de las lo reviente Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener dos Y de tener una también Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro Juro por Dios que no Pero por andar buscando una Se me presentaron dos Por andar buscando una Se me presentaron dos William ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¡Gracias!